Yo pudiera olvidarte Tengo, tengo que pensar que tu nunca me has querido Que antes de pasar una semana me has echado al olvido Tengo, tengo que pensar que tu nunca me has querido Que antes de pasar una semana me has echado al olvido La verdad es cruel, la verdad es cruel Es cruel como mi suerte La verdad es cruel, la verdad es cruel Es cruel como mi suerte Yo pudiera olvidarte, yo pudiera olvidarte Yo pudiera, cariño mío, pero no puedo Amor, porque me se llama el olvido Yo pudiera olvidarte Yo pudiera olvidarte Yo pudiera, cariño mío, pero no puedo Yo pudiera olvidarte Yo pudiera olvidarte